Familia Tipical, muy buenos días. La carta que escribí este jueves para Tipical TV se la dirigí a Andrés Manuel y a Titina Sheinbaum. Y como cada jueves les recuerdo, me hagan el favor de viralizar este video entre sus amigos, sus familiares y sus cuates. Gracias. Y antes de empezar a leer la carta, sí les tengo que agradecer profundamente el apoyo que nos están dando constantemente aquí en Atípical TV. Sus donativos nos están ayudando muchísimo para que Atípical siga saliendo adelante con los 23 colaboradores que tenemos. Mil gracias y que Dios los bendiga. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a Andrés Manuel y a Titina Sheinbaum. Y entre paréntesis, nunca me imaginé que su cerebro era del tamaño de una mosca. Andrés, como ser humano y judío, estoy muy indignado contigo. Nunca en mi vida me imaginé que como vocero de nuestro país te negaste a condenar a jamás. Esos malditos terroristas inhumanos que a sangre fría han destruido más de 400 vidas inocentes. Titina, cuando declaraste lo mismo que Andrés dijo en relación al ataque terrorista a Israel, confirmé lo chiquita que eres. Pobrecita, ningún psiquiatra te puede ayudar. Tu resentimiento a la vida es incurable. Andrés, cuando dijiste que Rusia y Ucrania están en guerra, en lugar de declarar que Rusia invadió a Ucrania, no me sorprendiste. Sé que tu conocimiento de geografía es nulo. Titina, y cuando repetiste lo mismo que Andrés en este tema, con tu acento tabasqueño, seguí confirmando tu tamaño. Andrés, y cuando declaras con todo cinismo del mundo que los terroristas de jamás no son terroristas, le vuelvo a creer al distinguido psiquiatra José Newman que estás muy enfermo del cerebro con una enfermedad incurable llamada delirio. Titina, y cuando repetiste lo mismo que Andrés con ese acento tabasqueño, siendo de origen judío, le empiezo a rogar a Dios que Xochitl te gane esta elección por más de cinco puntos. Porque si llegaras a ganar, la madriza que le pondrías a nuestro México lindo y querido sería irreversible. Andrés, cuando apoyas a Rusia, China, Nicaragua, Venezuela y Cuba, cuando no apoyas a tus socios Estados Unidos y Canadá, cuando por venganza quieres apoderarte de los tres poderes, algo me dice que no eres un demócrata. Titina, y cuando tú dices lo mismo que Andrés, algo me dice que el apodo que te puse de Titina es el apodo correcto. Andrés, y cuando declaras que México respeta a todo el mundo, pero no lo cumples, algo me dice que eres un demagogo. Titina, y cuando no siendo católico, católica, te pones una falta impresa con la Virgen de Guadalupe para conseguir más simpatías, tu cerebro de mosca no se da cuenta que lo único que hiciste fue burlarte de este noble pueblo católico. Andrés, y cuando invitas a un dictador a que celebre con nosotros nuestra independencia, nos estás mandando señales muy turbias. Y cuando al año siguiente invitas a desfilar otra vez en la celebración de nuestra independencia, a soldados rusos, cubanos, venezolanos y nicaragüenses, las señales se aclaran. Por lo menos para mí, ya son muy claras. Nos quieres llevar a un autoritarismo socialista. Titina, y cuando aplaudes como foca esta medida, me queda claro que buscas llegar a la presidencia para que la cuarta transformación efectivamente nos transforme de la democracia a la dictadura. ¡Qué asco me dan! Familia Atípical, esta es la carta de este jueves. Sigan disfrutando de Atípical TV. Tengan un lindo fin de semana. Gracias por sus donaciones. Y si no han donado, se las aceptamos. Buen día y buena semana. La carta de 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 la carta CC por Antarctica Films Argentina